Hola, muy buenas a todos. Aquí BMS en un nuevo episodio de Traveler's Rest. Vale, tenemos nuestras patatas asadas, no sé si recordáis que las hicimos en el último episodio. Y vamos a empezar a venderlas hoy. Ponen por aquí una dorada para tener un poco de pescado. Ya sabéis que con la prensa que conseguimos ayer podemos hacer cosas diferentes. Si plantamos soja, podemos hacer carne. Y por aquí podemos hacer aceite. Vamos a hacer algo más de aceite. Que vendrá estupendásticamente. Vale, cebada malteada, cebada clara. Por aquí. Lo que se pueda realmente. Mosto oscuro. ¿Qué me falta? Me falta un poco de todo. A ver. Mosto de manzana. Mosto... Hazme esto. Vamos a ir probando cositas. Claro que sí. Vale, me falta... Cebada malteada clara. Mosto dual. Me falta prácticamente de todo. Se ha parado nuestra maravillosa... Maravillosa e insignia fábrica de todo tipo de alcoholes. Bueno, poco a poco intentaremos tener más. Por eso no hay problema. Ah, esto no está listo. Vale, nos vamos a la parte de abajo. A poner cosas en funcionamiento. Vente para arriba. Ahí estamos. Por aquí nada. Venga, de nuevo para arriba. Vale, voy a abrir ya la taberna. Porque tenemos que dar salida a todo esto. Así que venga. Mira toda la comida que tengo por aquí. Ah, habría que hacer pan. La verdad que sí. O no, porque es que el pan se vende muy barato, ¿eh? Y para vender pan barato vendemos otras cosas más caras. El pescado asado... También deberíamos empezar a dejarlo un poco más de lado. Pero son cosas que, bueno, se pueden invertir en otras otras. No se den más dinero. Vale, venga. Va. Dale caña. A ver si vaciamos algún inventario de estos. Y podemos darle caña por otro lado. Hola, amigos. Bienvenidos a nuestra taberna. Es la mejor taberna del mundo. Vale. No he visto subir al amo de llaves. A poner cosas a hacer arriba. Vale, ya está subiendo ahora. Estupendo. Por aquí. Vale, poco a poco el aforo va aumentando. Y con el... Vale, pues yo sí. Yo creo que voy a empezar a dejar de vender pan, ¿eh? Pues sale muy barato. O sea, sale muy barato a los clientes. Vale, aquí le sirve el compi. ¿Tengo yo esto o no? Vale, se acaba el whisky. Ahora mismo se lo va a poner. Este whisky y este whisky es el mismo, ¿no? No es el mismo, ¿no? Vale, ahora me interesaría acabar esto. Por aquí. Vale. Y a ver, con los panteles y demás, pues supongo que la reputación irá subiendo. Supongo, ¿eh? No lo sé. Vale, por aquí otro más. Un pescadito por aquí. ¿Dónde está el camarero? Ah. Vale, digo, ostras. Vale, por aquí un marisco. Un boniato. Otro más por aquí, vale. Vale, ya le han echado. Vale, entonces no me preocupo tanto. Maravilloso. Vale, sirvo la comida mientras el compi va sirviendo los platos. Vale, echamos una mano. Por aquí, por allí. Vale, está a punto de terminarse bastantes cosas, así que vamos a echar un poco más de tiempo aquí. ¿No es esto lo que yo llevo? ¿El azul? Bueno, sí. Da igual. Aquí. Vale, terminamos esto. O sea, ponemos aquí otra cosa y ya está. ¿A cuánto se vende el zumo este? ¿O uno? No, vamos a hacer mucho zumo, ¿eh? Ya os lo voy adelantando yo. Que zumito más bien poco. Vale, a ver, espera. Vamos a poner aquí otra cosa. Genial. A ver, ojo que están pidiendo un montón de cosas. Y el pájaro no habla ni dice nada bueno. Así que... Por lo pronto no podemos seguir educándole. Vale, queda poquita cosa ya. Aquí queda uno, aquí queda uno y aquí quedan dos. Vale, vamos a esperar para poder rellenarlo. Porque sí que es cierto que cuanto antes lo rellenemos, pues antes podremos... Vale, aquí se acabó. Vamos a poner de este. Vale. El amo de llave se ha subido de nivel. A ver, por aquí se acabó también otro. Uf. Estamos acumulando bastante cerveza del mismo tipo, ¿eh? Vale, y aquí solo falta uno. A ver si alguien lo pidiese. Vale, ven por aquí. A ver, está hablando ya. Genial. Vale, las patatas están triunfando, ¿eh? Están siendo un éxito absoluto. Vale, a ver si se acaba esto y podemos irnos a hacer otras cosas. Que... También estaría bien. Pero nadie pide la cerveza que falta. ¿Para qué? Rata en la cocina. ¿No se le podrá castigar o algo cuando diga las cosas mal? No digo castigar en plan mal, pero... Vale, espérate, ven para acá. Vale, se calma. Genial. Y fijaos, el pájaro este... ¿Qué queréis que os diga? Es horriblemente malo. Vale, venden de todo menos de lo que hay que vender. Vale, vamos a hacer una cosa. Mira, quita esto de aquí, pon esto. Y nos vamos. Con las doce hay que hacer otras cosas. ¿Y tú qué? Ahí parado. No entra para adentro. Vale. Habíamos dicho en el episodio anterior, si no me equivoco, que teníamos que hacer una NASA. Para ello necesitábamos algo de pescado. Así que... Voy a talar estos árboles. Vale, tenemos bastante dinero, así que quizás... Con un poco de suerte, mañana podamos iniciar una nueva construcción. Hoy vamos a intentar ahorrar lo máximo posible, intentando tener los mínimos gastos. Y oye, si nos sale bien, pues seguro que es excelente. Si no nos sale bien, pues entonces será un poco peor. Vale, solo tengo... Ah, solo tengo silla. Solo tengo... Tropecientos mil... Árboles aquí. Vale, no sé si es ahí en esa línea. Pero va a ser. Ahí... Aquí no cabe. Planta este de aquí. Que no me gusta mucho. Me libro un poco de eso. Vale, vamos a dar una vuelticita por aquí arriba. A ver por aquí si tenemos algo o no. Sí que tenemos, sí. Por eso hay que venir de vez en cuando por todos los... Vale, vamos a pescar. Porque necesitamos, si recordáis, dos peces para hacer la NASA. Vale, corvina. Genial. Vamos a pescar un poco más. Quizás hoy no bajemos tanto para abajo. Porque mañana sí que vamos a ir. Entonces, bueno, no habría mucho problema. Aunque bueno. Visto de manera relativamente buena. Así que deberíamos bajar. Porque había árboles que ya estaban a punto de dar flor. O sea, de dar fruto, perdón. Y oye. Vale, venga, va. Otro pez más. Y partiríamos. Vaya hombre. Bueno, estamos un gusano que como tenemos bastantes, pues no hay problema. Bien. Otra corvina. Genial. Vamos a subir primero a la parte superior. Y luego nos vamos por el otro lado. Que ya estuvimos ayer. En el episodio anterior. Así que sin problema. Bueno. Lo único que quiero es reabastecerme un poco de... De... ¿Cómo se llama? De carbón. Que de momento creo que tenemos. A ver. Bueno, si tenemos carbón más que de sobra. Pero bueno. De hecho meteré algo en la chimenea. Cuando pueda. Para, en parte, liberar espacio dentro de mi inventario. Y en otra parte. Despreocuparnos totalmente de eso. Vale. Por ahí hay algo. No parece. Pues nada. Subimos aquí. Cogemos este carbón y este hierro. Y listo. Vale. Carbón y hierro. Excelente. Vámonos. Vale. Se me olvidó mirar la particiada. Así que... Da igual. No tenemos cubos vacíos. Increíble. Vale. Ojo. Veo que tenemos un poco de acumulación aquí. Vale. Venga. Vamos a echar una mano. A ver. Por aquí. Vale. Mete este aquí. Mientras tanto. Porque voy a estar aquí un rato. Entonces, mientras que estamos ahí el rato. Vendemos ese seguramente. Qué mala pinta. Joder. El loro sigue... Dando por saco, eh. Vale. A ver. Cómo andamos por aquí de... Cómo andamos por aquí de... Ostras. Ojo que no tenemos mucha comida, eh. Vámonos para arriba. Pescado asado. Caldo de verduras. Y por aquí vamos a hacer un pavo de estos. Cebada malteada. Cebada de trigo. Aquí. ¿Quién nos falta? Ah, cebada. Y la cebada va a haber que comprarla, eh. No... No va a quedar más remedio. Vale. Por aquí el whisky está. Es que prefiero hacer whisky, la verdad. Aquí. Quieres que os diga. Lo que más dinero nos da. Algo por aquí. No. Vale. Baja para abajo. Vale. Mete aquí este pescado. ¿Y este de aquí? ¿Qué? ¿Está ahuyentándome a los clientes o qué? Fuera. Fuera. Vale. Vale. Le está sirviendo este señor. Vale. Aquí tenemos el mosto. Con este mosto podremos hacer algo. No. Tiene pinta, eh. Hicimos ahí un mosto asquerosillo. Ah, mira. Espera. Fermento de fruta. Igual con el mosto que hicimos. Podría ser. Venga. Baja para abajo otra vez. Vale. En cuanto a dinero, estamos ganando mucho dinero. Eso sí que es cierto. Vale. Brocheta de carne. A ver. Combustible. Es que fijaos. Rápidamente desechos forestales a maja. Liberamos un poco ahí el espacio. Y, 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 y... ¿Qué hacemos? Venga, vamos a hacer marisco. 17, 20. Vale. Vale. Esto se acabó. Mete el zumo este. Vale, listo. Ojo, que tenemos ya 16 monedas, eh. Caldo de verduras. Vamos allá con el caldo de pescado. Vale. Reponemos un poco todo. Genial. Y vamos a ver si entonces... Bueno. Que se apañen como puedan. Vamos a ver si puedo hacer la NASA. Necesito dos clavos. Pues ven para acá. Y aquí voy a tener dos clavos segurísimamente. Vale. Hacemos algunos más. De hecho, mete combustible aquí. Eh, tema importante. Coge por aquí agua. Vale. Antes de que sea la hora de cenar... Vamos a ver si podemos meter aquí... Ostras. Nos acumula el trabajo, eh. Nuestro camarero no da basta. Abrir. Vale. 99. Genial. No da basta. No da basta. Vale. Ya está ahí ese otro señor. Genial. Vamos a hacer la NASA. Tal y como habíamos previsto. Vale. Podríamos hacer incluso dos. Creo yo. Uy. Espera. Que se hace automáticamente. Vale. Pues haz otra. Vale. Genial. Repon la comida. Vamos a tener que comprar más comida. Eso sí. Y a ver por aquí... Uy. Espera. Que hay que regar los cultivos. ¿Hay que regar los cultivos o no? Sí. Vale. Por ahí. Regar. Lo que pasa es que se ve un poco mal, eh. Aquí estamos. Ah. Caña de azúcar. Vale. Por aquí habas. Genial. Aquí tenemos calabazas. Aquí tenemos uvas. Vale. Yo creo que voy a tener que hacer cada cosa para su sitio, eh. Frambuesas. Más frambuesas por aquí. A ver. Espérate. Y riega aquí. Te falta hace. Vale. Por lo demás. Parece que está todo más o menos bien. Vale. Coges de carbón. Podemos plantearnos la posibilidad de no coger mucho más carbón durante algún tiempo. Porque tenemos bastante. Pero bueno. Vale. Las nasas están... Entra un segundo aquí adentro. Vamos a echar una mano. Pruebe el especial de la casa. Ostras. Dale una galleta. Yo creo que eso es bueno. Así que venga. Vamos allá. Ahí educando por fin bien a nuestro querido loro. Va subiendo poco a poco. Venga. Vamos a probar la nasa. La nasa supongo que lo que hará no es ponerla aquí, sino ponerla en el agua. Así que vamos para allá. Sé que es tarde. Pero bueno. Aún me da tiempo yo creo. Sí. Son las 8. No hay problema alguno. No debería haber problema alguno. Vamos esto por aquí. Como tenemos bastante carbón por ahora, no voy a entrar en donde el pájaro. Espera. Tenemos galletas, ¿no? Sí, tenemos 7 galletas. Olimpo hoy. He visto un pavo aquí. Vale. Vamos para arriba. Vamos a dejar cosas porque... Si no, no vamos a poder coger nada. Yo no sé... Bueno, claro. Por los cultivos, me imagino. Tenemos muchos cultivos ahora mismo encima. Vale, más o menos se van apañando. Le damos una mano por aquí. Y venga, vamos a la parte de arriba. A ver. Mira, calabaza, uvas, setas. Esto, esto también. Esto va para el otro lado. La nasa no. Las judías... Ostras, tenemos 99 judías blancas, ¿eh? Va a haber que poner orden por ahí, creo yo. A ver, vente por aquí. Deja esto. El aceite también lo podemos dejar aquí porque para qué vamos a ir cargando con él. Esto no, esto me lo llevo. Esto también lo podemos dejar. Ya iremos vaciándolo en su debido momento. Esto también lo puedes dejar aquí. Y espera que esto va para el otro lado. Cierto, cierto, cierto. Eh, 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 eh. Ahí estamos. Vente aquí. Trigo malteado. Vamos a seguir haciendo trigo, que es lo que tengo ahora mismo. Y por aquí añadimos combustible, sin ningún tipo de problema. Combustible. Vamos a añadir esto, sobre todo para no tener problemas en el futuro. Y fermento de cereal. Podemos hacer fermento de casi cualquier cosa. Ahora, haz fermento de esto. Vamos a, yo que sé, dar salida a las cosas que tenemos por aquí. El whisky. Mira, licor de fruta. No es tan maravilloso. Uy, brandy de fruta. 5,93. Sí, dale caña. Pon esto, esto y yo que sé. 7, ni tan mal. Vale, coge esto. Caldo de pescado. Hazme unas patatuelas. Y por aquí, más marisco. El marisco, como realmente me es gratis venderlo o no venderlo, no me aporta casi nada. Vale, a ver, dejamos esto por aquí. Fuera de aquí. Bueno, sigue peleándose con el gato. No hay problema. Venga, vámonos de nuevo. Uy, se me olvidó esto. Vale. Bueno, tenemos relativamente espacio, así que no me preocupa en exceso. Venga, para abajo. A ver, vente por aquí. Vamos a empezar ya a coger de nuevo madera y demás. A ver, por aquí vi un pájaro. Un pavo. Ahí está el pavo. Hola, pavo. Bien, dame tú. Teníamos que haber comprado soja. Eso sí es verdad y se me olvidó. Pero bueno, vale, coge. No, 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 vamos a perder el tiempo aquí. Bien, lo que sí que quiero hacer, si es posible, claro, es coger estas dos nasas y ponerlas aquí. Trampa con cebo incorporado. Bien. ¿Y cómo se usan? No lo sé. Un segundito, por favor. Fabricado en la mesa de aparejos. Vale, es que yo pensaba, pensaba que podríamos venir por aquí. Pero no. No es, no funciona como yo pensaba. Vale, una gota, maravilloso. Vale. Creo que me da tiempo de ir a la playa y subir. Sobre todo, más que ir a la playa, realmente me interesa ver los árboles de por aquí. A ver cómo están. Si ya han crecido los cultivos, si no... Bueno, los cultivos, pero las frutas, realmente. Porque esto está a punto de caramelo. Vale, coge esta piedra. Y nos... Y llegamos a las 20 monedas de oro, damas y caballeros. Vale. Si queda algo más, ya lo miraré. Voy a mirar a ver si... Yo qué sé. Es que esto, lo lógico, es que se pueda poner... Oh, mira, más basura. Qué bien. Lo lógico es que se pudiera poner en algún lugar, pues a lo mejor en la playa. Vamos a mirar y... Porque bueno, a ver, en el río parece que no nos deja. Aquí no me deja. No sé, entonces, cómo va a ser. A ver, un segundito. Enciclopedia. Pesca. Marisco. No. A ver, aquí nos enseña. Caña. Cuanto mejor sea tu caña, mejores peces podrás pescar. Vale. A ver, como no sea decorativo... Aja, aquí sí que puedo. Vale, pues ponlo aquí. Vale. Es que no... Vale, bueno. Iremos viendo cómo funcionan las nasas, ya digo. Fijaos, aquí están las dos. Esperemos que... Estén bien y puedan darnos muchos beneficios. Supongo que habrá que ir reponiendo el inventario de ellas. No lo sé. Pero bueno. Igual es que no lo hice bien en el río. Realmente me interesa más tenerlas en el río que aquí. Pero bueno, aquí como suelo venir casi todo el rato, tampoco es ningún desastre. Vale, vamos a dejar la basura y nos vamos para casa. No creo que tengamos muchas tampoco, pero... Seis. Bueno, bueno. No es muchísima, pero tampoco es poca, precisamente. Venga, vámonos de vuelta a nuestra taberna. Tenemos 20 monedas de oro. Que yo creo que vamos a invertir en un establo. El establo... ¿Cuánto? No, costaba 30, ¿verdad? Creo que costaba 30. Bueno, bajaremos igualmente a mirar por si acaso. Porque además tenemos que coger los... Los ingresos. Vale, bebe cerrando la taberna. No sé si quedará en algo o lo hemos consumido todo. Sí que es verdad que estamos vendiendo mucho, ¿eh? Eso es así. Cosas caras. Bien. Lo bueno es que si os fijáis, ya no vendemos ningún licor de mala calidad. Todos los vendemos gran reserva. Eso nos da fuertes ingresos extra. A ver, voy a mirar aquí. Vale, en dos días llega una persona. Parece que importante. Así que sin problema. Vale. Habrá que comprar velas mañana igual, ¿eh? Fermento de cereal. Fermento de cereal. Vale, tenemos el brandy. Añade aquí combustible. Y vamos a hacer más whisky. ¿Lo puse o no lo puse? Creo que no. No hagas manzanas con mango. Y aquí, pues, o sea, trigo maltrado. Es que no tengo nada que podamos poner. A ver, necesitamos el mosto. Vale, patatas asadas y marisco. Es que no nos renta más hacer brochetas de carne, la verdad. Vale, hazme más marisco. Está bien de precio. Y el combustible. Vale, aquí tenemos todo. Yo creo que me faltan recetas, no obstante, ¿eh? Hazme más patatas asadas. Y por aquí, un poco más de aceite. Genial. Lo bueno es que con poquito nos da mucho aceite. Vale, voy dejando por aquí todo lo que hemos conseguido. Vente para acá. Aquí y aquí. Vale, estamos bastante saturados de cosas. No se ha dicho, pero bueno. Vale, me voy a ir a dormir. Podría bajar abajo a fermentar cosas, pero no. Y vamos a tener que ampliar también el sótano. Porque habrá que curar el queso en algún lugar. Como comprenderéis. Vale, no sé si... Uf, ostras, pues sí que gastamos, ¿eh? Pues de hecho, estamos un poco de aquella manera. En cuanto a existencias. Quizás hoy sea mejor no abrir. No ponemos las velas. Y abrimos mañana con el señor este que va a venir. Alá, me he cargado todo el progreso que llevábamos por ahí. Bueno, son cosas que pasan a veces. Pero fijaos que ya tenemos otra vez un pequeño cuyo de botella donde no terminan las producciones. Y claro. Bueno, aquí tenemos dos. Para ir tirándonos podrán servir. Pero... Poquito, poquito. Vale. Y aquí ya tenemos agua. Otra vez. Madre mía. La maldición del agua. La mete esto mismamente. Es que sí que tenemos comida y demás, pero no mucha. Entonces... Vale. No es problema. No debería serlo. Velas tenemos. Ah, espérate. Hay que regar por aquí. A ver. Riega. 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 Aquí esto se ha quedado sin regar, parece ser. Vale. Cerrojo. Pero... Es que no sé. ¿Qué he hecho? Labrar. Es bastante complicado. El tema de regar. Sinceramente. Porque no se ve. Ni un poquito. Esto debe estar para cosechar. ¿No os parece? Si estuviera para cosechar, la verdad que nos vendría estupendamente porque... A la riega así como puedas para intentar regarlo todo, aunque quede regado, a mí me vale. Aquí calabazas. Aquí calabazas. Vale, listo, aparentemente. A ver, esto está bien. Está para cosechar. Vale, cosecharlo todo. Lúpulo amargo. Lúpulo amargo. Bien, empezamos de nuevo con la producción. Vale, y ahí tendremos más lúpulo dentro de muy poquito tiempo. Vale, aquí. Excelente. Venga, vamos para adentro. Tenemos cosas que hacer. Ah, por cierto, tenemos que comprar comida, ¿eh? Muy importante. Solo quedan tres para mañana. Cuatro huevos. Solo quedan tres. Y claro, tres. Pues hay que darle salida. Vale, venga. Vamos allá. Mosto de galleta. Y... En serio. Ah, porque no tenemos otros mostos, ¿o qué? O sea, un mosto de trigo, yo qué sé. Whisky. Más whisky por aquí. Trigo malteado. Aquí lo que nos falta es cebada y hay que comprarlo. No nos queda otra con... Con eso. Miel también habría que comprar. Vale, patatas asadas y mariscos asados. Vale, vamos a hacer más marisco. Vamos a rellenar todo de marisco. Y al menos así, pues bueno, tenemos margen de maniobra. A ver, ¿qué tengo por aquí? Bueno, vamos a ir dejando eso sí, todas estas cosas. Patatas. El lúpulo lo tenía aquí. No sé si lo tenía aquí o no. Da igual, porque ahora mismo... En cualquiera de los dos lugares estará bien. porque no tenía más a ver, vente acá aquí ponemos los huevos y las cebolletas vale, voy a subir a la parte de arriba y voy a poner dos ¿esto cuánto me da? cuatro de comodidad, vale me estaba revisando porque como sabemos que hay hola, buenos días como sabemos a ciencia cierta que hay madre mía y hay otro tipo de posavasos que también nos podrían quizás servir vale, es lo único que quiero realmente poner eso ahí vale, pues listo ¿qué es eso que suena? debe ser que había algún tipo de error conflicto vale, a ver si puedo poner por aquí más cosas a fermentar a envejecer realmente bueno, solo eso pero bueno algo algo servirá supongo vale ¿qué hora es? porque creo que se me ha hecho un poco tarde no, son las 10 sigue siendo pronto vale, vamos a ver entonces al señor este de abajo y sobre todo lo que podremos ver uy, un pavo pavo, ven ven, ya verás tú voy a enseñar yo me ha escapado otra vez otra vez híjole con lo bien que lo cacé ayer y lo mal que lo estoy cazando vale vale, dame ahí ven, ven, esto cógelo porque ya que estoy encima vamos a hablar entonces con el señor este de la granja y a ver si con 20 podemos yo creo que eran 30 creo que eran 30 pero bueno si son 30 pues hoy seguramente no lo podamos hacer a ver vale Violeta ha vuelto a hacer de las suyas vale construcción establo son 30 monedas vale pues nada por lo pronto vamos a tener que esperar un poco más vente para acá vamos a comprar aquí cositas que me hacen falta con tienda vale mezcla de semillas vamos a comprar unos 20 me parece suficiente vitaminas previene tus animales se enfermen durante dos días esto de si están enfermos o no yo la verdad es que nunca lo miro vale cómprame carne vegetal eso sí es bastante barata y tampoco nos es mucho mejor vale genial supongo que durante el invierno sí que tendremos que dedicar más esfuerzo a que nuestros animales no enfermen y del resto del año pues me imagino que no habrá mucho problema me imagino no tengo ni la menor idea vale pues entonces hoy no vamos a poder mejorar eso voy a recoger por aquí cosas pero tengo que subir para poner las velas y abrir la taberna y ganar algo de dinero pero bueno un poco más tarde quizás vale genial por aquí lima maravilloso yo creo que lo que voy a tener que hacer es otra mesa como la que ya tengo para el tema hay tenemos que comprar cebada cierto cierto nada hay que hacer un pedido de cebada porque si no la situación va a ser insostenible tened en cuenta que ahora mismo no es tanto el presente el presente vamos a estar supuestamente bien surtidos pero en el futuro cuando deje de salir todo pues evidentemente vamos a tener más problemas entonces bueno vale pongo por aquí esto un golpe de olmo entonces al estar mal surtidos de base pues realmente todo nos afecta vamos a esto voy a mirar ahora los las aves a ver vente para acá vale en principio parece que están bien no veo yo nada que indique lo contrario a ver vente para acá y compramos comida vale compra cebada bastante cebada como 20 de cebada 25 va coge levadura de cocina también fermento para queso por ahora no vinagre blanco tampoco brócoli centeno pues casi que casi que no perdonad limón melocotón pera nuez piña pistachoba blanca vale no de aquí realmente lo único que me interesa es eso lo único que sí que vamos a pedir es algo más de levadura sé que vamos a gastar el dinero que vamos a necesitar más adelante pero las cosas requieren lo suyo vale son tres monedas creo que no es tanto y es que además como estamos bastante lejos de poder establecernos realmente con la siguiente mejora es decir el establo pues bueno vamos allá pero de hecho ve abriendo que vaya viniendo la gente vale lista esta parte estupenda bien tenemos por aquí un poco de todo genial dejamos esto y esto por aquí que te pasa gato ah está enfadado porque no tiene agua claro ven para aquí arriba marisco vale vamos a hacer caldo de verduras tal que así y caldo de pescado esto para mañana hoy no vale ven a mirar esto trigo malteado y ahora que nos falta agua vale no es grave por ahora no lo es vale no te gastes la mora justamente mosto de trigo nada por aquí nada por allá es que aquí nada puedo hacer igual es que no tenemos ningún tipo de levadura sí también también puede tener que ver con eso no cierra esto no me interesa por ahora vale a ver si podemos llegar hoy a ver entiendo que es mucho dinero pero bueno a ver hasta donde podemos llegar y demás vale pues nada abierto una vez esa parte vamos a vamos a dejar cosas porque si no después se me va a hacer largo el camino vale te calmas no te calmas pues fuera de aquí vamos a ver aquí arriba ¿qué tenemos por ahí? carne vegetal el lúpulo va en el otro lado esto sí que va aquí esto también debería venir aquí vale ¿qué digo yo? podemos intentar hacer carne picada esto va a valer 12 venga va dale caña a ver por aquí dejamos el lúpulo no tengo tampoco mucho más vale a ver si llegan los ingredientes no sé qué narices está haciendo nuestro pan marero pero atender a los clientes desde luego no vale meto por aquí esto a ver qué tengo por aquí pues mira así y vamos allá venga yo me voy al sur y a ver qué puedo conseguir o qué no ya digo ganar hoy 15 monedas de oro lo veo complicado ahora bien igual que lo veo complicado peores plazas hemos toreado si yo pudiera subir a la parte de arriba y estar allí pues ganaríamos mucho más así que vamos a intentar irnos por cierto no mira aquí no me deja activar el menú de construcción por eso no podemos poner las nasas aquí bueno las pusimos en la playa que para nuestros efectos es exactamente igual venga vamos por aquí vamos a recoger lo que haya que recoger pedido entregado maravilloso de la que volvemos nos pondremos en funcionamiento vale a ver cámbialo con la muchas cosas por aquí afortunadamente vaciamos afortunadamente qué día debe estamos a 8 todavía de otoño vale no debería haber mayor problema vente para acá cogemos esto y vamos a subir porque ahora sí esto de aquí ya está y nos puede eh mira unas setas ni siquiera las había visto pero como me salió el botón pues genial vale dos mangos mira aquí supongo que habrá otras setas no efectivamente no se ven pero bueno como sale el botón pues ni tan mal vale habremos cazado algo en las nasas qué tipo de peces cogeremos supongo que cangrejos ¿no? mira sí es esto una red vale y queda otro celu vale verdaderamente tampoco va a ser algo que usemos en exceso si cogiera peces pues bueno mira por aquí mejillones igual se me pasaron coger estos mejillones en días anteriores podría ser porque salieron ya lo que sí que me gustaría es que metieran algún tipo de cocinero o demás para decirle ve haciendo estos platos porque en verdad nos quitaría mucho mucho trabajo y no es porque no quiera hacer yo las cosas sino porque simplemente es eso poder reponer los inventarios y yo estar por ahí pues bueno y en la próxima temporada si vamos a estar en un vale cuatro chapas no es la mejor inversión pero bueno a ver espérate un segundo vale este ya no lo podemos subir más podemos subir esto no ya está al máximo vale vigilante nada y amo de llaves más clientes eso está al máximo 8% de reputación cuando la taberna está limpia o más pedido lo que sepan realmente esto vale pues nada vámonos para arriba lo que voy a mirar eso sí es de contratar mejor dicho para contratar algún otro camarero que pueda tener mejores stats más estadísticas que nos puedan venir bien vamos a tener que pagar más sí pero por ejemplo si podemos atraer a más clientes nos puede venir muy bien vale apenas hemos conseguido volver a los ingresos que teníamos de 20 monedas de oro pero ahora nos vamos nosotros para arriba y ya os digo yo que va a empezar a funcionar la taberna bueno primero tenemos que hacer los crafteos eso sí tenemos que poner a funcionar todo vale tema importante desde aquí desde este punto podemos crear aquí no y aquí aparentemente tampoco vale oye un armario de estos lleno de posibilidades cuatro bisagras necesitaríamos no tenemos aquí cuatro bisagras sí un dos tres cuatro vamos a hacer un armario no sé si servirá para poder meternos otras cosas o no porque no parece decorativo entonces a lo mejor podemos meter ahí toda la para mí un par de bisagras ya que las hemos gastado pues oye y a ver y a ver por aquí que tengo para dejar mira esto no esto no pero esto sí esto también lo puedes dejar por aquí y madre mía ya tengo otra vez un montón de agua encima vale es que a lo mejor el armario nos permite poder tener cositas o sea un mejor almacenamiento vale el pedido cierto 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 muy importante vale echando una mano yo creo que eso que nos habíamos quedado más que sin cebada sin levaduras y claro eso nos perjudica gravemente los demás ya les atiende mi compañero efectivamente ese fue el problema vale pues solucionado parcialmente he metido ahí un lúpulo que no tenía que haber metido vale dipa por aquí por aquí yo que sé es que no me gustaría a ver vale tenemos la carne picada mosto de manzana dame un poco vamos a ver si podemos hacer sidra y con la carne picada no podemos hacer ninguna receta nueva pues no lo parece la verdad patatas cocidas y por aquí brocheta de carne con patatuelas vale aquí sigo sin poder hacer nada porque lo que nos falta es agua vamos para abajo a ver que puedo poner por aquí pues es pero no tengo otra cosa se ha calmado como vamos lorito bueno parece que la barra va subiendo poco a poco aunque sea vale vamos a por agua vale pronto cerraré la taberna no hemos conseguido lo lo que pretendía pero bueno por aquí por allá vamos a la parte de arriba tenemos que continuar con los crafteos en serio no tengo nada de esto a ver mal clara whisky por aquí no tengo nada tampoco pues nada hazme mosto robusto este vale patatas asadas bien vamos a hacer marisco ahí estamos y por aquí yo creo que más caldo de verduras así todo esto es para mañana insisto para el gran día a ver que tengo por aquí para poder vender dos por aquí vale quiere hablar con el encargado de este señor vamos para allá es por el otro lado aquí estoy vale ya le ha dado el compi hay algún médico en la sala como siempre loro tú ayudando de verdad lo tuyo es horrible vale voy a subir aquí a revisar si tenemos opción de colocar alguna cosa vale mira esto me viene genial vale dame esto para mí mañana algo más acabará tengo fe porque si no no sé que vamos a vender mañana nada ya os lo digo yo vale tenemos que hacer algo más o no creo que no a ver sube para aquí vamos a colocar un poco cosas del inventario esto por ejemplo lo podemos dejar aquí y mira el agua voy a empezar a almacenarlo aquí directamente como pueda vale pues ya tenemos entonces las 20 monedas eso está muy muy bien dejo por aquí esto hemos cogido un montón de pescados la verdad bien eh ah cierto abre esto de nuevo porque todas estas levaduras antiguamente se almacenaban aquí lo cual entiendo que ahora también van a seguir almacenando eso por ejemplo para acá y por aquí porque mira esto también lo podemos poner aquí esto por ejemplo aquí también como estaba vacío pues está un poco igual donde lo pongamos las setas también aquí y esto bueno también aquí porque no a ver vale mosto de manzana no sé qué podremos hacer con él vale lo que vamos a hacer es tocar última ronda última ronda tenemos que dejar cosas para mañana poder vender y por aquí estamos bastante mal en cuanto a todo básicamente vale necesitaríamos alguna barrita o algo que no sé si tenemos algo que nos falta miel vale vamos a pedir miel bueno no te va a dar amanteada clara venga más te va a dar amanteada clara claro que sí vale se está yendo todo el mundo relativamente contento así que sin problemas por aquí afuera en principio no tengo que hacer nada más creo recordar vale las gallinas en principio aquí están comida tienen vamos pues entonces al interior a ver el armario este no cierra cierra vale nada equivocación por mi parte de tecla yo supongo que el armario servirá para almacenar cosas ahora bien ¿dónde lo tenemos? el armario estará fuera todavía no lo cogí a ver gato por favor le he dado una galleta absolutamente creo que le he dado una galleta a ver por cierto aquí tengo estas plantas igual tenía que haber seguido regando y no las regué y se murieron o ya se murieron y ya sin más vale piedra pulida un poco más aragamasa excelente ven por aquí deja esto y esto y esto aquí vale aquí ya tengo ahora sí el armario coge agua agua recogida mañana es cuando viene este señor ¿no? bueno lo he mirado no sé si justo a las 12 o un poco antes esto podemos apagar los de arriba si tienen frío pues que se busquen la vida vale a ver esto podemos ponerlo ahí y esto aquí y con un poco de suerte en este armario podremos guardar cosas ah es para cambiar el inventario pues no me interesará ni un poco sinceramente vale mosto mosto te va a dar mal de hada clara dale más más te va a dar mal de hada clara mosto ipa mosto ipa esto va a acabar ahora enseguida pondremos aquí a hacer más cositas y lo llevamos para abajo para fermentar cuanto antes mejor que bueno al final tampoco ponerlo ahora o ponerlo mañana no va a ser una gran diferencia también os digo pero bueno el de galleta con esto esto y esto y por aquí mosto ipa con esto esto y yo que sé esto vale genial vamos para abajo hay que poner cosas en producción mira aquí además tenemos dos que están vacíos mira ni tan mal pero si os fijáis tenemos exceso de whisky ¿por qué? porque es lo que hicimos durante mucho tiempo entonces durante un periodo de tiempo más o menos corto pues vamos a tener algún problema de pues de recursos porque solo vamos a tener whisky para vender pero bueno vale bueno mañana tendremos que estar aquí todo el día prácticamente tenemos bastante comida quizás no mucha variedad eso podría ser pero bueno vamos a pedir un poco de miel eso sí me parece a mí que va a ser necesario comida miel fijaos es que es muy caro la miel tengo que reconocer que la miel es muy muy cara pero no o sea la necesitamos no queda otra uvas blancas zanahoria nada eso simplemente me da igual en cuanto a elaboración vamos a pedir algunos lúpulos ya que hacemos pedido menos mal que dije que no iba a gastar nada porque si llego a decir que sí vale no para pide 5 de cada y ya está porque los podemos sembrar ah pues si los podemos sembrar los sembramos que narices tardarán más tiempo sí pero son más económicos 5 5 y 5 vale pues genial con eso dejamos el pedido listo para que llegue mañana cuando pueda y creo que no hay mucho más que hacer podemos mirar a ver para craftear alguna cosa que podamos poner pero yo creo que no a ver una ventana grande podría estar bien pero no en el tema este del envejecimiento tablas 40 y no tenemos 40 tablas en serio pues no no tenemos 40 tablas pues eso es una tontería o sea vamos estaba mirando para conseguir gastar menos pero bueno por lo pronto está sube para aquí este carbón no lo cogimos solo ahora los árboles ya los talaremos en otro momento pero bueno el carbón estamos solo lo cogemos vale de hecho vamos a hacer un stack solo y nos vamos a dormir así que nada terminamos el episodio por aquí muchas gracias a todos por acompañarme un nuevo día en un nuevo episodio de traveler rest y bueno sin más daros de nuevo como siempre las gracias por seguir apoyándome y estar conmigo en el canal un día más vale por lo demás esto se puede poner aquí esto también lo podemos dejar por aquí porque voy cargando con él como si no no hubiera otra opción mejor esto no se puede stackear aquí vale genial lo que sí voy a hacer es eso sí que lo necesito poner aquí otra cosa me va a dar pues yo que sí procura me sirve y nada lo dicho muchas gracias a todos y hasta la próxima chao